Hola, ¿qué tal? Estoy acá con Hernán Drago y déjenme decir primero que nada que es más fachero en persona que lo que se percibe en la tele. Gracias. Hernán, ¿cómo se hace para lograr ese nivel de facha? ¿Hasta cuándo querés que te va a lograr? Oh, bueno, gracias. Gracias por tu presentación, gracias a toda la gente que está del otro lado, gracias por venir también. Y bueno, el resto es una herramienta de trabajo y cada uno trata de hacer su trabajo lo mejor posible, pero es mucho más que eso, digamos. Hay muchos chicos por ahí con condiciones en el ambiente y de hecho el seminario que estamos por dar ahora hablamos de eso, ¿no? Digamos, si bien es una herramienta, hay otras cosas que hacen la diferencia. Hernán, y cuando un poco, ¿vos preferís estar en Parija o soltero? Tengo tapas. Hoy prefiero estar soltero. Hoy, el día de mañana me gustaría estar en Parija. O sea, estar disfrutando de la libertad, por ejemplo, venir acá para nada, ¿conocías? Sí, sí, ya conozco para nada, he estado no menos de 10, 12 veces, incluso acá en el hotel también, sí, sí, tengo la suerte de que mi trabajo y el placer también me ha llevado a recorrer toda Argentina en más de una oportunidad, creo que la provincia o el lugar que menos estuve fue, 4 o 5 veces, el que menos estuve, pero decías que he estado 50 o 60 veces por el vivo viajando. Gracias a Dios y a mi trabajo. Un bendecido, Hernán. Sí. Y bueno, por último y finalizar, déjame decir, vos sos euro o dólar, porque real no sos, ¿no? A ver. Bueno, Hernán, saludamos entonces a toda la gente del otro lado y bueno, vamos a disfrutar del seminario de Leich Nermode como corresponde. Exactamente, gracias, gracias a vos también por acercarte y a toda la gente que está al otro lado. Un abrazo grande y los esperamos también hoy, 19.30, aquí en El Mayorazgo, con este mega desfile. Perfecto, adiós.